Bueno, aquí estamos, esperando que ya se sume Diana Jiménez y con muchas sorpresas nos venimos en Despertares desde la super top y star del mundo nuestro, del mundo latino como Patti Manterola a, por qué no decirlo a Carolina Herrera, una grande de la moda van a ser parte de nuestros Despertares y también los temas que a nosotros tanto nos gustan y nos interesan y ayudan y hacen a nuestra calidad de vida Bueno, si tienen saluditos, si tienen preguntas que hacen a la educación en definitiva, ¿qué es la educación? ¿Cómo la veía, por ejemplo, un grande como Eduard Ponset? ¿Cómo la vio María Montessori? Por eso las escuelas Montessori son diferentes en todo el mundo en cuanto a lo que dan de educación dicen en la escuela Montessori que ayuden a los niños a hacer las cosas por sí mismos a no darles tanta información a saber que todo lo que necesitan está dentro de ellos y hacer entonces que se reconecten con esa sabiduría infinita y por eso tenemos una educación en positivo y una infancia en positivo ya está en línea mi invitada de hoy Diana Jiménez ya me pide participar vamos a transitar con mi querida Diana Jiménez infancia en positivo ¡Hola! ¿Cómo te va, Diana? Aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hora tienes tú? Cuéntame Las 10 hora española Las 10 de España ¿En qué ciudad de España estás? En Madrid capital ¿Con mucho calor o más o menos? ¿Se viene llevando el calor? Bueno, bien Hemos tenido por suerte un par de días que ha habido tormenta y ha hecho que bajaran un poquito las temperaturas pero con mucho calor Mucho calor ¿Has estado en España, Alicia? Sí, sí, hace años ¿Conoces España? Sí, conozco España Tengo muchos amigos te darás cuenta en mis despertares casi un 70% de invitados son españoles Tengo muchos amigos Amo la cultura, la formación la forma en que viven y se nutren es muy nuestra esto del corazón latino Bueno, tenemos ese querer latino ¿No? Y somos hacedores así también como los italianos de estos dramas con los que vivimos a veces en cada uno de nuestros despertares Querida Diana contigo vamos a tratar un tema que me parece fundamental tiene que ver con la educación en positivo tiene que ver con esas mentes brillantes como lo fue y lo decía María Montessori por ejemplo con ese triángulo sagrado que hace a la educación de nuestros niños ¿Estamos haciendo bien el trabajo o ellos lo están haciendo por nosotros? Me refiero a los niños Pues la verdad que la pregunta es buenísima porque yo creo que deberíamos preguntarle a los niños si les estamos teniendo de verdad en cuenta hay mucha intención bueno depende de en qué sector nos movamos porque yo la verdad es que tengo la suerte de que estoy en contacto con muchos padres muy comprometidos y que la intención es buena entonces están poniendo intención y yo creo que eso es algo importante de tener en cuenta y luego sí que hay padres que lógicamente pues todavía entre comillas no han despertado ¿no? usamos la palabra no han despertado todavía esto de la educación consciente a ser padres conscientes y bueno yo creo que cada uno está en su proceso de cambio y nos tiene que ir llegando pero lo poquito que podamos hacer cada uno ya va a marcar una diferencia ¿Qué es la educación consciente? Yo me quedo también con eso y me quedo con con una explicación que me amplíe un poco la noción que tengo de la educación consciente ¿Por dónde va la educación consciente? Después le preguntamos a los niños si me vas a contar Pues mira yo de donde saco la idea de lo que yo entiendo como educación consciente es la educación plena de estar haciendo lo que uno tiene que hacer ¿no? La educación me parece que es algo muy serio ¿no? Hablamos siempre de la importancia del juego y que jugando se aprende sin embargo esto de la educación me parece que es un tema muy serio porque estamos hablando de niños de mentes todavía muy vulnerables que nos necesitan y que si nosotros no somos el mejor ejemplo ni lo hacemos bien pues lógicamente eso va a repercutir en su crecimiento en su formación en su desarrollo entonces ser padre consciente es ser un padre de ahora ser un padre que entiende que la infancia es la preparatoria para la vida o sea es la base del crecimiento y del desarrollo de la persona y que es una de las etapas fundamentales y más importantes de la vida donde de ahí parte todo ¿no? Yo lo digo muchas veces cuando hago las sesiones y las consultas online de padres que acuden a consultas cuántos temas de infancia sin resolver ¿no? y cuánta influencia tiene la familia de origen como yo me haya criado en la familia porque vuelvo a repetirlo sino esto es como un círculo vicioso ¿no? tal vez como me crié si no puedo reparar esas heridas lo vuelvo a volcar inconscientemente en nuestros hijos ¿es así? ¿así se repite Diana? Sí se repite sobre todo cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo y de por qué hago lo que hago ¿no? porque muchas veces ocurre que los padres leemos ¿no? y leemos muchos libros mucha teoría y decimos ya pero ¿y por qué yo hago lo que hago? ¿por qué me sienta tan mal? ¿por qué me molesta tanto? ¿por qué quiero que el niño haga lo que yo ¿por qué necesito eso? ¿no? y yo lo cambiaría ¿para qué? ¿para qué lo estás haciendo? y claro esto tiene mucho que ver con eso que tú has dicho con repetir patrones cómo entendimos que tenía que ser la pertenencia y muchas veces entra en juego que cuando llegamos a la maternidad o la paternidad se nos remueven muchas cosas de la infancia y muchas carencias y muchas heridas que tenemos ahí es como que se reabren ¿sabes qué? me quedó resonando cuando dijiste hay que tomar seriamente esto de la educación ¿no? con nuestros hijos porque a veces pienso que seriamente nos tomamos la vida y después la vida hace un guiño de ojos y nos dice no me tomes tan seriamente no es como el Buda life is a joke no, no, no no es la intención tener razón quiero quisiera creer que en estos nuevos tiempos más que tomar seriamente la educación la vamos a tomar a puro corazón y conciencia desde nuestra entidad amorosa ¿no? porque me asusta la solemnidad de que yo fui criada en una educación te diría absolutamente germánica alemana ¿eh? con un padre y una madre donde todo era perfecto recto y me siento muy afortunada y agradecida pero a mí cuando me hablan así me resuena como duro difícil ¿cómo es la nueva educación? ¿cómo debemos resonar los padres o los abuelos también que también educamos a nuestros nietos ¿no? sí es cierto es cierto lo que lo que dices no es como dices tú no es cuestión no quiero tener razón ¿no? cuando yo cuando hablamos de padres conscientes y yo digo que la educación es algo muy serio es porque estoy diciendo algo por detrás que no he dicho y lo que estoy diciendo es que a mí me rechina mucho que rechinar quiere decir que no me encaja el que vivamos en una sociedad tan desarrollada tan avanzada y todavía tengamos unos patrones muy arcaicos en educación por eso digo tomárnoslo en serio no la seriedad de la solemnidad no la solemnidad exactamente que hemos venido arrastrando de esto se hace porque yo lo digo y tómatelo en serio no como dices tú la vida yo creo que hay que fluir un poco es como bañarse en un río ¿no? y dejarse un poquito llevar entonces pero me refiero en serio a decir ojo que lo que estamos haciendo no cae al vacío ¿no? es algo que está dejando una huella entonces ¿qué huella quieres que deje en la persona? que independientemente y además eso también para tranquilizar a los padres les digo porque muchas veces nos viene la culpa ¿no? de no lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal todo el día este ego que te dice ¿viste? ten cuidado y te satura con eso te rotula y te pone la etiqueta no está bien a ver eso nos asusta también nos da pánico nos da miedo ¿no? y más hoy en día sí y sobre todo nos incapacita porque llega un momento en donde ya no sé qué hacer o sea ya lo estoy haciendo mal y resulta que me dicen que hay que hacerlo así y yo solo me sale hacerlo de otra manera por eso hablo de ser padres conscientes de tomarnos en serio que nos han prestado a nuestros hijos no solemnemente vinieron a partir de nosotros eso me encantó claro esa es la educación consciente lo pongo muchas veces como ejemplo pero si yo invierto un dinero en hacer una cata de vino y me voy a ver distintos tipos ¿cómo no voy a invertir dinero tiempo esfuerzo en aprender que las cosas se pueden hacer de otra manera a eso me refiero con la seriedad que ya no vale eso de es que se ha hecho así toda la vida es que no sé hacerlo de otra manera bueno si no sabes ¿quieres hacerlo de otra manera? esa es la pregunta ahí vamos ahí nos dirigimos Diana a los padres pero también en estos nuevos tiempos me parece que también debiéramos dirigirnos a los docentes a los profesionales que se dedican a la educación no podemos esperar todo de un sistema que como tú bien dices es arcaico y se mueve a paso de tortuga y encima renga despacio es una mole que no se puede mover nosotros debemos accionar el cambio eso siento sí y además fíjate esto que has dicho de los los docentes claro es que ahora que ha ocurrido esta pandemia que hemos vivido a nivel mundial que hemos tenido que educar a los niños en casa lo que nos hemos dado cuenta es que familia y escuela tenían que ir de la mano entonces yo lo hago de una manera tú lo haces de otra y al final a los niños los estamos mareando entonces algo tan serio si me dejas que use la palabra sí claro que sí algo tan serio tiene que venir de arriba y tiene que ir a la par tiene que ir al unísono al unísono tenemos que bailar igual si cada uno baila una pieza distinta pues bueno sí nos haremos que es lo que estamos haciendo pero no nos pisemos ¿no? o sea que bueno bailar sin pisarse claro bailar sin pisarse ¿cómo hacemos para bailar? podemos bailar agarrados podemos bailar sueltos pero ni nos pisemos ni nos pongamos las zancadillas me encanta se debe bailar agarrados a ver agarrados padres abuelos mentores docentes todos en un solo corazón por nuestros niños me encanta claro de eso se trata sería la mágica melodía sí lo único bueno pues hay que ir a siempre ¿eh? ¿cómo se hace? pues justo era lo que te iba a decir como eso es una utopía o es el sueño que tenemos pues cada uno desde su parcelita de metro cuadrado que dice mi querida Marisa Moya que es mi entrenadora de disciplina positiva cada uno lo que puede hacer ¿no? y qué importante esto de sé tú el cambio que quieres ver en los demás muchas veces abrimos así queriendo futuro planes gigantes sin darnos cuenta que empezando cada uno nuestro granito de arena podemos conseguir mucho a mí la película seguramente la conoces cadena de favores no sé sí sí me parece preciosa ¿no? porque el concepto y la idea es precioso ojalá todos pudiéramos poner nuestro granito de arena que muchas veces pensamos que no llega y sí que llega ¿no? entonces muchas veces cuando me dicen las madres vale pero si yo educo así a mi hijo pero el resto no lo hace bueno pues eso queda o sea no te quedes en que los demás no lo hacen quédate en que tú estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer y todo lo demás irá viniendo cuéntame ¿la sociedad española también está enraizada tanto la culpa en los padres? sí yo creo que es algo te diría hasta mitológico incluso si analizas incluso películas ¿no? el otro día mi profesora de máster Anabella Seiket comentaba que si te pones a analizar películas el papel de la madre en la historia siempre es culpabilizarla o sea siempre todo lo que ocurre es porque algo hace la madre o sea desde te cuento hasta el cuento de Bambi que se muere la madre la película de Nemo que se muere la madre o no sé es verdad casi siempre el papel de la madre tiene ahí un algo ¿no? entonces crecemos con esa culpa y la sociedad parece que lo vamos arrastrando y luego los padres en general además sí que es cierto que la sociedad va evolucionando sin embargo las herramientas que tenemos no están evolucionando es decir yo sé que tengo que tener niños que sean creativos conscientes educados resolutivos pero luego ¿qué herramientas tengo de educación? las tradicionales no tengo otras no trabajo el sentir el estar el aquí ahora que bueno por suerte ahora pues hablamos de yoga hablamos de maizunes hablamos de crecimiento personal pero es algo relativamente reciente claro y tampoco se implementan todos los hogares ¿no? ni con esto de educación a distancia no sabemos bien de lo que estamos hablando y cuando la mamá tiene esta culpa con la que vive en su día a día ¿el papá desde qué lugar está y qué es lo que siente? bueno yo creo que cada familia es un mundo entonces habrá cuando la mamá tiene la culpa puede ser una culpa suya personal lo que decimos una herida de la infancia una manera de entender cómo me tengo yo que relacionar o cómo he pensado yo que era mi lugar en el mundo y el padre puede también tener su culpa pues los padres también sienten culpa yo lo que hablo siempre es de cambiar la palabra culpa por responsabilidad yo me hago cargo de esto que bueno es lo que me toca ahora y los padres entonces se hacen cargo en España por lo que tú ves claro soy responsable soy más responsable y es mi responsabilidad no es mi culpa es mi responsabilidad entonces como digo estoy aprendiendo en esto tú aprendes a ser madre normalmente cuando tienes un hijo o sea esto va a la par ¿no? entonces por mucho que hayas leído y al final no somos el mismo padre para todos los hijos crecemos y vamos evolucionando y cambiando y eso también se nota en la personalidad de nuestros hijos por lo cual hablar de culpas no ayuda lo que nos hace es que nos incapacita volvemos a lo mismo de antes de cuanto más oigo cuanto más me dicen lo que tengo que hacer me bloqueo ¿cómo hago para conseguir las herramientas necesarias para saber que estoy en el buen camino o por lo menos en el mejor camino que hoy puedo transitar para educar a mi hijo sin saturarlo de información y permitiéndole que surja lo mejor que tiene porque en definitiva lo tienen todos los chicos adentro ¿no? sí yo creo que la clave fundamental es un poco eso el entender que educación significa sacar es decir que viene de dentro que los niños ya se sabe gracias a la neurociencia que vienen con un deseo de pertenecer de contribuir de ayudar de ser mejores de dar lo mejor que ellos tienen y nos toca a los padres ayudarles a que saquen lo que tienen dentro no a meter tanto a meter información sino a dejarles fluir ¿no? y que florezca cada uno como tiene que florecer ¿no? a cada uno nos ha tocado una plantita y esa es la que nos ha tocado y esa es la que tenemos que hacer que se asocian ¿cómo podemos hacerlo? pues volvemos a lo mismo siendo conscientes de esto teniendo en cuenta la singularidad de cada niño teniendo en cuenta la singularidad de mi familia siendo consciente de lo que me pasa a mí es mío y no es de mi hijo ¿no? ¿cuántas veces decimos cosas como es que no sé qué hacer con él porque hace esto bueno piensa en por qué a ti te provoca eso ¿no? porque a lo mejor ese mismo niño en otra familia no provoca nada con lo cual no es tanto de mí sino de cómo lo vivo yo entonces volvemos otra vez a lo mismo que yo puedo aplicar herramientas pero las herramientas no van a funcionar si yo no soy consciente y me doy cuenta de que los niños son personas más pequeñas de tamaño porque grandiosidad la tienen toda por dentro ¿no? efectivamente la altura pues que es la altura porque abren la boca y te dejan puesta ¿no? tú te flipas con las cosas que salen ¿no? yo si de verdad les pudiéramos escuchar quedaríamos maravillados incluso yo animo a los padres porque muchas veces se nos olvidan qué bonito es cuando les pedimos opinión a los hijos pero opiniones con cosas como parecen tonterías pero jo mamá está hoy muy cansada y no sé qué hacer y hay niños que te dicen mamá túmbate que yo te hago un masaje ¿no? y te hace así cuatro cositas pero él se está sintiendo feliz tú estás sintiendo que tu hijo que eres importante para él ¿no? pequeñas cosas que no se nos ocurren jo pues he tenido un problema en el trabajo y no sé qué hacer y de repente el niño te dice mamá pues ponte música ¿y tú? ¿cómo no se me ocurrió? y lo ves de otra manera ¿no? mire es tal cual empezar a escucharlos y a mí me gusta mucho algo que aprendí a hacer de grande cuando me convertí en abuela desde chiquito mi nieto Oliver que hoy tiene siete años desde que era bebé yo jugaba en el piso y fue creciendo y me fui arrodillando siempre tratando de hablar como una misma altura y tenés que ver cómo te cambia la manera de comprender su percepción de nuestra realidad estando físicamente a una misma altura que él una de las cosas que hacemos Alicia en los talleres cuando hacemos talleres para padres una de las dinámicas que hacemos precisamente es eso es ponernos de rodillas ¿ah sí? la mitad del grupo se pone de pie y la otra de rodillas y nos hablamos a distinta altura y los padres salen de allí diciendo wow y yo digo ahora te vas a casa y cuando llegues a casa paseate por la casa de rodillas ¿qué visión tienes del mundo? cuando todo lo que te rodea te llega por aquí la vida se ve de otra manera yo hace siete años que lo practico te digo lo practico y él comenzó a crecer y yo también en mi posición comencé a crecer con él no sabía que era un ejercicio además te permite crecer como persona yo creo que es que los niños nos enseñan muchísimas cosas muchísimas nos ayudan además a poner los pies en la tierra además hay una frase muy bonita que te dice que un niño es capaz de hacerte sentir feliz sin motivo reír sin razón que no estés triste aunque quieras o sea porque es verdad porque llegan y con su naturalidad pero lo que dices tú el ponerte a su altura parece que tú hayas bajado y realmente has crecido gracias al poderte poner has crecido como persona porque es que se abre una ventana a mí me funcionó y me funciona y lo que tú dices de consultar yo hablo mucho con él y a pesar de que no tengo la suerte de vivir en un mismo país mucho tiempo nos vemos tres, cuatro veces por año y compartimos todo lo que podemos me gusta mucho escucharlo consultarlo con ahora tenemos varias preguntas por favor que quiero contestar de la gente que se está sumando amorosamente se suman porque todos queremos ser nuestra mejor versión creo pero hablo como abuela ya no como mamá y la relación con tus nietos esto del abuelazgo me pareció tan mágico descubrir ese cordón dorado que se nutre y crece donde de pronto yo terminé haciendo programas con mi nieto porque él me ha dicho mira abuela este tema me interesa o este cantante lo conozco y yo creo que esto debiéramos preguntarle y tú dices Dios mío era tan simple y yo no lo sabía qué bueno que te tengo Oliver para descubrirlo y me ha llevado entrevistas adelante a puro corazón a pura sapiencia quiero decir que por eso basta de llenarlos de tantos mandatos de tantas historias nuestras personales donde les cargamos tú tienes talento para ser un gran músico yo quise ser una gran música no pude seguro que tú eres la generación que viene a ser el gran músico de la familia los llenamos de mandatos los volvemos locos pero vamos a contestar a toda la gente que te escribe nos dicen a ver familia y escuela debemos ser colaboradores en el proceso formativo de los niños y niñas ser copartícipes sí crees lo que crees ¿no? Diana sí es lo que hemos comentado antes el ir un poquito de la mano ir en sintonía el diálogo es vital diálogo con nosotros mismos en pareja y en familia y contar con el error como paso para aprender a ver ¿qué es esto? contar como el error o el aprendizaje a ver parece que está ahora como muy de moda por lo menos yo lo oigo mucho es una cosa que decimos además continuamente que el error es una oportunidad de aprendizaje gracias a que te equivocas puedes aprender y puedes mejorar ¿no? entonces cuando cometes un error ya sabes que puedes hacer las cosas de otra manera entonces hasta hace poco o relativamente poco cuando cometíamos un error lo queríamos ocultar lo queríamos tapar ¿qué sentíamos? ¿o qué sentimos? vergüenza arrepentimiento rabia llanto sin embargo eso no ayuda no ayuda a enmendar el error y lo que ayuda es entender que el error es parte del aprendizaje es parte del proceso y que gracias a equivocarnos que errar es de humano y es algo que debemos transmitirle a los niños porque nos ocurre muchas veces pues que el niño tira la leche y nos sale el grito y otra vez y eres un torpe y es que no estás atento y se nos olvida que es un error ¿en eso funciona el cuento hasta tres que tú tanto utilizas? ¿cuento uno dos tres ¿funciona? normalmente los padres dicen que nunca cuentan hasta tres siempre es uno dos dos y medio dos y tres cuartos damos muchas oportunidades porque en realidad no queremos llegar al tres yo creo que si no le ayuda a un adulto no le ayuda a un niño no me imagino un adulto en el trabajo que llegue su jefe y le diga ¿me entregas el informe? te cuento hasta tres ¿uno? ¿dos? ¿te he dicho dos? ¿no? y estás ahí con el informe ahí temblando entonces yo creo que cuando recurrimos al uno el dos y el tres es porque se nos han agotado de verdad las herramientas y las estrategias útiles o sea yo creo que eso es una insuficiencia del educador o sea lo que nos viene a demostrar es yo me quedo aquí ya no sé qué hacer por eso digo que tenemos que ser padres conscientes porque soy yo el que tengo que saber lo que tengo que hacer que soy el adulto que soy el que me han educado y el que se supone que lo sé todo ¿no? yo no soy la que te digo tú vas a ser bueno en música tú vas a ser bueno pues tú tienes que saber cómo educarme si no te hago caso a la primera ni a la segunda ni a la tercera a lo mejor hay que mirar qué está pasando ¿no? muy interesante aquí tenemos otro ¿qué hago ahora en cuarentena para que mi hija vuelva a ese ritmo de florecer natural cuando ya estaba escolarizada y de alguna manera afectada por esos patrones? qué interesante la pregunta ¿qué hago ahora en cuarentena? claro claro no nos dice qué edad tiene a ver Andreita dinos qué edad tiene tu niña florecida o sea que debe tener más de 7 8 años supongo claro porque ya estaban escolarizados ya tenían un sistema y de golpe las madres se han encontrado con que esos niños que se le iban 6, 7, 8 horas a la escuela están en casa libres for free bailando TikTok Instagram un montón de media y cuando hacen la tarea las mamás no saben qué hacer qué rol están ocupando hay un montón claro pero fíjate claro fíjate que has dicho muchísimas cosas en tan poquito tiempo lo que nos ha pasado es que teníamos a los niños bien organizados florecer para mí florecer no es que vaya a la escuela y se pase 7 horas o 8 horas a la escuela al revés yo creo que muchos han florecido gracias a la cuarentena porque han pasado tiempo en familia y muchos han tenido aprendizajes reales que ha sido ver cómo se hacía la comida hacer la comida poner la mesa hacer su cama yo creo que ese es un aprendizaje real el otro día comentaba estoy totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo nos ponía un ejemplo nos decía qué pasaría si estuvieran los chicos un año entero sin ir al colegio qué pasaría en la vida de un niño por no ir al cole durante un año se perdería todo o se ganaría todo nos habríamos quedado ya sin niño ya ese niño no sería nada en la vida por perder un año de escuela el tema está aquí que tú comentas que están en Instagram están en TikTok para que un niño esté en esas cosas hay un adulto detrás que le ha permitido que lo haga también por eso digo que muchas veces cuando contamos hasta uno dos y tres es porque no tenemos otras herramientas no tenemos otros recursos no tenemos estrategias no sabemos hacerlo cuando les dejamos TikTok nos ocurre lo mismo es que a veces viste los niños presionan presionan y antes de comerte un uy pero qué carácter madre uy pero qué carácter padre bueno sí está bien vete con el Instagram y que joda un rato menos tal vez no eso era lo que iba a decir porque el tema está en que yo no tolero la frustración yo tengo que tolerarle esa frustración porque muchas veces decimos es que mi hijo es que no es que no tolera la frustración es que no se sabe frustrar y yo como adulto lo sé yo tolero la frustración de mi hijo cuando le he dicho no cariño no puedes usar TikTok me está diciendo es que mis amigos lo tienen es que eres una pesada es que tú no sé qué como no tolero la frustración toma TikTok lo que no sé es que ese es un mal menor para otro mal que va a venir después y te pongo ese ejemplo como te digo es que quiere comerse chocolate a las 8 de la noche antes de irse a la cama y dices no puede comer chocolate ahora porque si no no va a haber quien lo duerma ya pero es que ahora no calla yo se lo doy y ya el otro ya lo resolveré entonces voy añadiendo enlazando voy haciendo parchecito es como una obra de arte en patchwork y toda surcida pero en algún momento todo eso se descoce porque el parche en algún momento se cae efectivamente es muy bonito lo que has dicho y además que volvemos locos a los niños porque les estamos mandando mensajes contradictorios no es bueno que tomes chocolate pero venga te lo doy no me gusta que juegues al TikTok pero te pongo el TikTok ser más coherentes primero tú sugieres ahí te han contestado por favor no continúa te dicen la edad continúa por favor te iba a poner el ejemplo pues cuando muchas veces los padres dicen es que quiero que te laves los dientes porque si no vas a tener caries y entonces al final el niño no se lava los dientes y dice no te lavas los dientes pues castigado sin la play y entonces uno piensa pero tú no quieres que se laven los dientes que tiene que ver la play con lavarse los dientes si le quitas la play entonces mandamos mensajes contradictorios es que realmente no quiero que tengas caries entonces quiero que te laves los dientes me voy a enfocar en eso ¿cómo lo puedo conseguir? de manera respetuosa ese tiene que ser mi objetivo no poner un castigo ah no no a los castigos entonces y menos a los castigos no explicanos primero explicanos estos los castigos y vamos a la edad de quien nos hizo la consulta que tenía 7 años ¿vale? o sea que lo sacaste más o menos por edad a ver ni premios ni castigos porque los premios son la cara de los castigos ¿no? cuando yo te digo venga que si te portas bien te voy a dar algo lo que le estoy diciendo es yo lo decido yo soy el juez yo te tengo que ver ¿no? y entonces lo que le estoy diciendo a ese niño es si no quieres recibir ese castigo hazlo escondidas que yo no te vea oh otro otro mensaje tremendo pero otro mensaje tremendo claro porque en realidad no le estoy enseñando el respeto lo que le estoy enseñando es a burlar la autoridad o quizá a quedarse resentido quizá a buscar venganza pero no está habiendo ninguna enseñanza ¿no? si yo cojo y le digo a mi hijo como le has pegado a tu hermana vas a estar castigado en la habitación no le estoy enseñando que tiene que respetar a su hermana seguramente lo que le estoy enseñando es por culpa de mi hermana me han castigado claro y la mala es mi hermana también la voy a joder mucho más claro y el próximo día lo que tengo que hacer es hacerlo de tal manera que no me pillen ¿cuántos adultos si les preguntamos no sé de los que nos están viendo aquí nos pueden decir si recuerdan castigos y si recuerdan que sintieron la mayoría van a decir injusticia o frustración que nos digan que no es castigo mira acá se acaba de sumar Carlos Piñagrau por favor Carlos contanos un poquito un gran motivador un erudito en la materia y en esto de vivir mejor el aquí y ahora Carlos ¿qué opinas de todo esto? ¿qué pasa con los castigos? con los premios sería muy bueno interactuar en todo esto mientras tanto a ver que nos cuenten los espectadores que recuerdan si recuerdan algún castigo ¿qué sentimiento les viene? ¿qué sintieron? cuando les castigaron y yo recuerdo de pequeña desolación ver qué cosas buenas podía hacer estoy pensando en la Alicia chiquita ¿no? qué cosas buenas podía hacer para superar el enojo porque el enojo de mi madre era bravo a mí me gustaba mucho tocar el piano ¿y si fuera un sentimiento Alicia? si solo fuera un sentimiento no un pensamiento que sabes que el pensamiento es más elaborado y son más palabras ¿qué sentías? ¿qué sentiste cuando te castigaron? esa Alicia pequeñita ¿qué sintió? dolor dolor ¿no sentiste que te lo merecías? ¿que era justo? no si te pusieron un castigo es que algo habías hecho no porque ella era rebelde de pequeña era un problema de mis padres yo quería tocar el piano y cuando no me portaba como ellos querían no me dejaban tocar el piano y yo pensaba que ellos se perdían que yo siga tocando el piano que cada vez lo iba a hacer mejor pero bueno tú dirás como psicóloga lo mal que ella estaba de chica ¿eh? porque normalmente ¿qué se siente? claro no normalmente lo que suele ocurrir con los castigos y lo que nos pasa a todos o lo que dicen la mayoría de los padres es no recuerdo muy bien qué pasó si recuerdo que me castigaron o sea no se suele recordar la causa pero sí el castigo y luego se suele recordar el sentimiento o el pensamiento ¿no? recuerdo que sentí que eso era injusto bueno mira ahí lo dice Carlos Piñagrao dice a quien yo le solicité por favor como gran mentor como gran motivador y estudioso que he pensado y dice que no era justo lo del tema del castigo y yo entendí con el tiempo como el tiempo que eran reacciones o emociones atrapadas no estamos así que era muy injusto y no merecido ¿ves Carlos? yo también sentí que se habían equivocado conmigo que no era merecido porque yo era una buena niña y que por un enojo de mi madre yo me perdía de tocar el piano más tiempo por ejemplo by the way pero fíjate que curioso que curioso que a nosotros nos castigaron sentimos que era injusto que no nos lo merecíamos que nos hubiera gustado que nos hubieran dejado explicarnos y seguimos repitiéndolo tenemos hijos y seguimos haciendo lo mismo bueno te castigo no me queda otra que castigarte ¿no? entonces seguimos repitiendo lo mismo y sin embargo sabemos se ha demostrado que el castigo no funciona y que en todo caso lo que los padres se preguntan pero ahí los padres se preguntan bueno algunos dicen como Priscila ¿qué gran error cometen los padres cuando castigan a sus hijos quitándole algo que les gusta hacer? estoy totalmente de acuerdo pero en ese caso ¿cómo ejerce el padre el poder la autoridad? si no puede ni castigo ni a ver ¿cómo se hace? no sabemos pero fíjate lo que dice esta mamá que es totalmente cierto dale lo que hacemos con el castigo es quitar lo que más le gusta al niño es como decir te voy a dar donde más te duele sate que cosa más fea que como padres lo cambiáramos y dijéramos pues ahora eso es lo que más te gusta pues te lo quito ¿no? o sea qué triste que tengamos que educar así entonces ¿cómo se hace? pues lo primero como hacemos con el resto de cosas en la vida buscando soluciones ¿no? yo lo digo muchas veces lo pongo de ejemplo si yo ahora llego enciendo el ordenador y el ordenador no me funciona o de repente imagínate que estoy tomándome un café y se me vierte el café en el ordenador ¿no? y me lo he cargado entonces ahora llega mi marido y me dice castigada vas a estar sin ordenador te buscas la vida claro ¿qué es lo que hago yo? busco soluciones lo primero pienso jolín no tenía que haber puesto el café ha sido un error no me he dado cuenta me he equivocado lo segundo llamo a un técnico para reparar si tengo dinero ahorrado saco el dinero lo compro si no tengo empiezo a ahorrar para comprarme otro ¿no? te perdí no sé si los demás si me quedé aquí hablando sola ¿me oís Alicia? ¿sí? te perdí me perdí no te oigo ay Carlos no sé si sí vale no entonces vale que no te se me quedó nublado no te veía entonces te decía sí vale se me oye se me oye vale perfecto vale lo que decía era eso que si a mí se me rompe el ordenador lo que hago es buscar una solución eso es yo busco una solución no me castigo pues con los niños exactamente igual busco una solución resulta que mi hijo pues no sé tenía que lo que fuera hacer los deberes y no los ha hecho no le castigo para no ir al cumpleaños de su amigo lo que hago es buscar una solución porque lo que quiero es que mi hijo haga los deberes si no ha recogido los juguetes no le castigo no sino que le digo cómo tiene que hacer o qué podemos hacer y veo qué solución hay a lo mejor tiene demasiados juguetes a lo mejor es pequeñito y no sabe recogerlos te veo te veo así borrosa aquí sí a ella no dice por ahí no te veía 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 Gracias.